La verdad es que tú me asesinaste, de un bebé se me dijiste que me amaba Ya de repente me acabo, así me empieza de cien y que de mí no quieres nada Me quedaste con mentiras, me quedaste sin tu vida yo sobrada Pero no voy a ditarme, te lo advierto, que te fuiste y la gente ya lo rojo Tengo baile en tu frente y me disculpas, yo no pienso margarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste nada, no me creas que mis pasos te gustaban Sé muy bien que por favor eras por verme y vendrás con tu vida de inocente Yo no te estoy acá, si no te olvidaste por si estás con el pendiente Chiquitita Y los compas que andan pisteando botas son ustedes Ahí va por ustedes chavalones toda la gente, levantando por la arena dice Mi chula te traigo para ti el razón que estoy agitando borracho Mañana será lo que hace ahorita todo borracho Porque dices mis amigos Mi padre, ¿sabes por qué el mero nunca me da cruda? ¿Por qué viejo? Porque nunca dejo que llegue ¿Y qué no tengo? Si la alta ya se prendió contigo me gradué Porque pensé en verdad, pensé en verdad Pero no más lo pensé No, 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 no Gracias por ver el video.